Música Bueno muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal y hace ya dos semanas y media, casi tres semanas que no subo ningún tipo de vídeo por aquí cuando había prometido que iba a subir prácticamente uno nuevo cada semana ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no he estado subiendo vídeos? Bueno, voy a intentar explicarlo de una forma más o menos cronológica con respecto al último vídeo que subimos por el canal para que más o menos entienda que ha estado pasando Si tenemos en cuenta el último vídeo que subí en el que explicaba mi vuelta al mundo del ciclismo de carretera entre esa semana y la semana siguiente estuve acumulando bastantes kilómetros en cuanto a volumen, también en cuanto a intensidad, le subí un puntillo a mis entrenamientos y a finales de esa semana pues básicamente peté, físicamente no podía más, no me recuperaba bien y me sentía muy muy cansado Justo cuando terminó esa semana, pues básicamente me puse malo con una gastroenteritis estuve relativamente bastante tocado y ya justo entramos en esta semana en la que estamos hablando, Semana Santa En esta última semana ya he podido volver a entrenar un poquillo ya que la semana de la gastroenteritis, pues básicamente no hice ningún tipo de ejercicio ya que no podía y esta semana he vuelto a nadar, he vuelto a coger la bicicleta y me he encontrado al principio un poquillo flojo y al final pues me he ido encontrando la verdad que bastante mejor pero todo esto pues va a tener una serie de consecuencias para la semana que viene que comenzamos la temporada porque el sábado tengo mi primer triandón Así que bueno, yendo por partes, los vídeos que he estado yo grabando antes de ponerme mal y que todavía no hemos visto Pues bueno, sí que había estado grabando una serie de vídeos lo que pasa que como los estaba yo ubicando en este momento temporal y luego ha pasado una semana y otra más no le veía yo demasiado sentido ya que hacía mucha referencia a lo que estaba sucediendo durante los fines de semana durante esa semana y creía que pues que no se iba a encajar demasiado bien con el momento en el que nos encontramos ya que iba a sonar todo bastante, bastante raro Justo antes de ponerme malo tenía lugar el duandón de Sevilla una carrera que bueno, aquí a nivel sevillano es bastante importante dentro de este mundillo y fui a grabar cosillas pues para ver a gente de mi club estar allí viendo a los chicos, viendo a las chicas y resulta que bueno, allí me encontré a mi amigo Juan con el que estuve hablando más o menos de brome y me dice, oye Ricardo, a ver cuándo me haces una entrevista para diar a algún campista, para salir en tu huevo cualquier cosilla y la verdad es que aquello se me fue de las manos porque claro, al principio no sabía qué preguntarle y estábamos un poco tanteando qué podía ser y tal y al final le hice una entrevista en un momento después 20 minutos, después le hice como una segunda parte pero esa segunda parte la intentamos hacer como que era antes o tenía lugar antes que la segunda o sea, fue un cacao mental así que bueno, os he explicado que esa entrevista por aquí la veremos aunque de momento no sé cómo enfocarlas y darle un toco de humor si no... a ver, ahora hay que pensar las preguntas bien pero está grabando, eh? sí, eso da igual, después se corta una vez pasó el duandón de Sevilla y a Alicia en las entrevistas a Juan vino la semana en la que estuve malo, no grabé nada y luego ya ha venido pues esta maravillosa Semana Santa en la que he podido entrenar un poquillo de spinning también de paso que hacía spinning, hacía cosillas en el gimnasio he nadado y también he podido salir además con mi amigo Enrique en la bicicleta de montaña para preparar un poquillo temas de cuesta seguir preparándome para Monegros y además he podido salir con mis compañeros de club ¿cuál ha sido el problema? que la salida con Enrique en mountain bike vino después del día de spinning entonces claro, ya el día de Enrique ya me encontraba bastante cansado hicimos 40 kilómetros con bastante cuestecillas y demás y después al día siguiente con mi club hice 80 kilómetros en bici de carretera teniendo en cuenta que en un día en el que yo esté fresco no estoy a su nivel si encima ya de eso, después le metemos los días que me he estado metiendo yo de bicicleta después de estar enfermo y teniendo en cuenta que en estos momentos estoy pasando un brote de alergia horroroso es que di un cóctel perfecto para que petase de una manera que bueno, en la vuelta sí que pete ya cuando volvíamos a casa después de esos 80 kilómetros pero me he recuperado relativamente bien creo que me ha sentado bastante bien y de cara a la semana que viene estoy bastante confiado ¿Qué vamos a tener la semana que viene? pues bien, la semana que viene vamos a tener el triatlón olímpico sin drafting de la organización DX2 1,5 kilómetros nadando 53 kilómetros de bicicleta y 11 de carrera a pie así que si hace unos vídeos dije que para esta carrera quería hacer 2 horas 45 minutos no contéis con que vaya a hacer 2 horas 45 minutos solamente voy a terminar a correr ya que bueno, necesito sentirme deportista hace un año y seis meses que no corro ningún triatlón más de un año que no corro ya ni siquiera en carreras populares y si bien he entrenado en carreras no he tenido absolutamente nada y necesito esto necesito volver a participar en una carrera meterme en el ambiente no sé, es una cosa que a mí al menos mentalmente me hace mucha falta ya que me lo paso súper bien esta semana y estas otras dos semanas pasadas sí que han tenido lugar tres novedades que yo creo que van a ser bastante importantes de cara a mi material para los triatlones de este año el primero de ellos es que para la bicicleta de carretera le cambié la cubierta trasera de una cubierta de 23 milímetros a una de 25 para intentar evitar que llante y me quede básicamente con la rueda completamente pinchada y de momento por los kilómetros que le he hecho estoy muy muy contento con el cambio creo que para mí va a ser la opción ideal para esta temporada y eso es algo que psicológicamente me ha ayudado a afrontar con más confianza el tema de la bici en segundo lugar me he comprado unas nuevas zapatillas para practicar triatlón en la carrera a pie son las New Balance 1500 V2 creo que son estoy bastante contento con ellas aunque apenas he podido probarlas así que esta semana voy a intentar rodar sí o sí con ellas para ir desfogándome un poco y bueno, si veo que no las estiro demasiado y no las hago demasiado a mí pues intentaré simplemente correr con las zapatillas mías de toda la vida metiéndome calcetines para que no me salgan ampollas y luego en tercer lugar ha venido el cambio más importante que yo creo que va a ser para triatlón para entrenar, para mountain bike, para todo y porque mi madre me ha regalado un pulsómetro GPS el Suunto Ambit 3 Vertical he podido probarlo en la mañana en la que estoy grabando el vídeo he salido a nadar con él y la verdad es que funciona súper bien estoy contentísimo con esta incorporación me hacía sinceramente mucha falta algo así ya que soy muy caótico entrenando hago las cosas un poco como me parecen y hay muchas mediciones que sí quería tener como con respecto a las pulsaciones el desnivel acumulado cuando voy en la bici el número de largos que llevo cuando voy nadando porque soy muy despistado y muchas veces pues voy nadando y voy pensando oye llevo 16 largos, llevo 17 y para mí eso es un caos y es una cosa que a mí francamente me hacía mucha falta y además bueno, gracias al pulsómetro me he creado una cuenta en Strava que voy a dejar pues justo en la zona de la descripción por si alguien la quiere visitar y ver qué mal se me da hacer cierto tipo de cosas así que nada chicos yo me voy a despedir por aquí espero que me dejéis algún tipo de comentario sobre la carrera, mi preparación cualquier cosilla que queréis dejar así que nada, yo me despido aquí ¡Hasta luego!